Muy buenas a todos chavales y hoy os traigo un tridente que agárrate tú, agárrate a la silla, agárrate al sofá, agárrate de donde estés. Este tridente no tiene nada que envidiarle a la MSN o a la BBC, no, 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 no. Este tridente es la MLP, Matuidi la Cassette Payette. Y encima tots que están más chetaos. Vamos a jugar la final de la EA tots con estos tres y la vamos a ganar. ¡Que empiece la final, tetes! Ahí va la L, la estrella del tridente, la Cassette, la Cassette, uuuh, 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 golazo de la estrella, vamo. Si tienes monedas, cómpratelo, porque este tío es una máquina. Vamos, Matuidi, otro track, y encima me costó gratis, vámonos, uuuh, uuuh, la Cassette, la estrella, se folla, a todo el mundo. ¡Gol! ¡Imparable! No hay quien lo pare, puto la Cassette. Y si encima está acompañado de esos dos cracks, pues ya me dirás tú. La final ya sentenciada. La final ya sentenciada. La final ya sentenciada. ¡No! ¡No! A un Matuidi. Uy, qué grande. Por favor, Matuidi, qué enorme. Uno del tridente. Pa' acá, pa', pa'l otro. Pa' acá, pa'. Acabó, Matuidi. Matuidi. ¡Aaah! Vamos, 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 vamos. Ahora sí, ahora sí. Puto portero. ¡No! ¿Cómo has fallado eso, la Cassette? Unbelievable. Como me marquen, verás tú. Hay que sacarla. ¡No! ¡No puede ser! ¡La ha tocado un payaso! Pero, ¿quién la ha tocado? Es que es tonto. ¿Quién ha sido ese que lo mato? La final ya sentenciada. La final ya sentenciada. El tridente este no se va a rendir, chavales. Te lo digo yo. Grande, Lucas. Lucas, métela por tu abuela. ¡Al palo! ¡Al palo, tío, Lucas! ¿Tú qué? ¿No quieres a tu abuela o qué, macho? El te lo que ha llamado a Matuidi. ¡Superpass para la Cassette! ¡La Cassette! ¡Y la fallo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Penal! 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 ¡La ha pitao! ¡La ha pitao! ¡Vamos, la Cassette! ¡Vamos! ¡La Cassette! ¡La estrella del tridente! Y ahora sentenciamos ya, de una vez por todas, la Cassette. ¡A por el cuarto! ¡A por el poke! ¡A por el poke! ¡Pa, pa, 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 perfei! ¡Pa, pa, pa, perfei! ¿Te imaginas que ahora en el sobre de 50.000 me dan a la Cassette, Toch? Yo me corro, yo no sé tú. ¡Vamos, por favor! ¡Penal! ¡Tornelo! ¡No he mirado! ¡No he mirado a la pantalla! ¿Qué mierda es esta? No nos ha tocado nada, pero os he demostrado que el tridente y, sobre todo, la Cassette Toch son una auténtica máquina. Un saludo y nos vemos. Un saludo y nos vemos.